¡Suscríbete al canal! 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 Porque también es bonita, porque también es bonita, era bonita a ti. No me veas cuando preguntas por mí, cuando me dijeron, lloran y lloran cuando hablas de mí. Si yo me acepté, lloran y lloran y lloran y lloran y lloran y lloran y lloran. Si yo me acepté, lloran y 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 lloran. Si lo hubieran hecho solo un minuto antes. ¡Sí, sí, sí! ¡Viva! 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 Yo quiero dar apenas las cosas que me hablan de ti. ¡Viva! Yo me pregunto cuando alguien me dice que juras por mí. ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!